A muchos padres les preocupa el ver que las manos y los pies de sus hijos pueden ponerse muy fríos de repente. Esto aparece sobre todo cuando salen a la calle y tienen las manos y los pies descubiertos. Para entender por qué pasa esto y por qué las mayorías de veces no es una enfermedad, tenemos que entender cómo funciona el sistema cardiocirculatorio de los niños. Porque esto no se trata de un problema de manos o de pies, sino un problema de la circulación. El calor que se produce en el cuerpo se transmite a través de la sangre y es la sangre lo que calienta nuestro cuerpo. Al final el corazón de los niños, sobre todo cuando son más pequeños, es muy inmaduro y no tiene la capacidad de regularse igual de bien que lo tienen los adultos. Generalmente en los adultos cuando hay un problema de circulación lo que hace el corazón es bombear más fuerte y más rápido, pero en los niños sólo se puede bombear más rápido. De manera que no siempre se va a poder llegar a tener una circulación perfecta en manos y pies. Cuando se produce un frío los vasos sanguíneos de las manos y de los pies se contraen y al final es la parte del cuerpo más alejada del corazón y a la que más va a costar llegar la circulación del corazón. Por eso se ponen fríos y a veces incluso se pueden poner blancos o incluso azules, que es una cosa que asusta a muchos padres. La tendencia en general cuando pasa esto es a interpretar que es el niño entero que tiene frío y no tiene que ser así. Tenemos que entender que es sólo un problema de circulación localizado en manos y pies ante la temperatura ambiental. Para protegerlo lo que tenemos que hacer es proteger específicamente esa parte, es decir, poner unos guantes o unos calcetines en los pies y en las manos de los niños. Esto no tenemos que hacerlo siempre, sólo tenemos que hacerlo si vemos un cambio importante de coloración. Generalmente según los niños van creciendo y van ganando también movilidad en las manos y en los pies, la propia movilidad hace que los músculos se contraigan y muevan la sangre y tengan una mayor demanda de sangre de manera que se regule. Si además el niño empieza a gatear, empieza a moverse, empieza a jugar, esa misma movilidad también va a ayudar a que haya mejor circulación. ¿Cuándo nos tendremos que preocupar? Cuando la sensación de cambio de temperatura sea generalizada y no sólo sea en manos y pies sino que lo tenga en todo el cuerpo. O cuando este cambio de temperatura se acompaña de otros síntomas como puede ser fiebre muy importante, aparición de manchas en la piel o que el niño esté muy dicaído o muy irritable. Con estos síntomas sí que tendríamos que consultar con un pediatra para valorar al niño, pero si no generalmente esto va a ser un problema que según el niño vaya creciendo y vaya teniendo movilidad, sobre todo a partir del segundo semestre de vida, va a poder, va a desaparecer. ¡Gracias!